Dímelo caro y bienvenidos a otro video. El video de hoy va a ser un poquito interesante, no vamos a estar en un evento de tenis ni comprando tenis, pero como pueden ver por el título vamos a estar yendo a tiendas de tenis a potencialmente venderle un fake. Antes de que empiecen a comentar y especular, no, no vamos a venderle el tenis fake, les voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Aquí en esta bolsa lo que tengo son dos pares de tenis y son fake los dos. Lo primero es una panda que la usé para el real versus fake que grabé en el canal. El video va a estar en la descripción si lo quieren ver. Era comparando una panda real y una fake. Esta fake se compró para el video y es un poquito obvio que es fake, pero es una fake buena. Entonces también tenemos aquí la Retro 4 Bread que esta me cogieron de... Tenemos aquí para no perder el dinero mejor grabo contenido con ella. Así que tengo una Retro 4 Bread fake también. Esta está un poquito mejor porque hasta a mí me cogió una fake buena. Y nada, vamos a estar yendo a tiendas de tenis. Por ahora tengo más que una sola tienda que voy a ir. Si se da buena la reacción pues vamos a otra tienda. La cosa es que estas personas de estas tiendas saben quién soy, me conocen, saben que vendo real y realmente si yo les llevo un tenis van a pensar que es real. Obviamente no vamos a venderlo, lo que vamos a hacer es simplemente llevarlo, ver sus reacciones y si potencialmente nos ofrecerían algo por ella. Pero de nuevo, no las vamos a vender y les vamos a decir que son fake luego de llevarlas allí. Aquí todos pregamos con productos legítimos, con productos de verdad. Así que tengo esas dos fake para llevar a esas tiendas a ver cuáles son sus reacciones. Así que nada, vamos para allá. Antes de continuar con el video paso por aquí rápido porque se me olvidó decirles que también en este video vamos a estar continuando la serie de Trade Challenge. El Trade Challenge lo empezamos hace varios meses atrás con nuestro primer video que empezamos con la Bad Bunny Kangrejeros por 180, la traeríamos por una Travis Scott Phantom y en este video además de llevar las fake a las tiendas vamos a también hacer Trade Up. Tengo la Phantom Travis Scott Side 10 y medio que le pongo un valor estimado de 600 o 650 y queremos ver si nos pueden dar algo con un poquito más de valor que eso. Otro recordatorio, si aún no estás suscrito aún, suscríbete que ya estamos casi en 200.000 subscribers, queremos llegar a fin de año a los 500.000 y me he dado cuenta que la mayoría de las personas no tiene la campanita prendida así que si puedes prender la campanita me haría un favor gigante. Continuamos con el video. Este video solo se está haciendo para el entretenimiento de ustedes y no para dañar ninguna reputación de ninguna tienda así que las tiendas que vamos a estar yendo son completamente legítimas, todas venden artículos reales, así que si están en Puerto Rico dense la vuelta por estas tiendas. Ahora vamos de camino a Restock que es una tienda nueva, acaba de abrir la semana pasada literal y vamos para allá. Ya le dijimos que vamos de camino, él no tiene idea de lo que vamos a hacer, no le he dicho nada, simplemente le dije voy para tu tienda, voy a llevarte tenis y él dijo ok, que yo sé que no es lo más conveniente, como dueño de tienda yo quisiera saber qué me van a traer para estar preparado. Como no le dije nada, él no tiene ni idea de lo que vamos a hacer. Diablo clase boquete, bienvenido a Puerto Rico. Estamos aquí como a dos minutos de llegar, vamos para Restock. Tenemos aquí la bolsita con los tenis, así que vamos para la tienda ahora a verla. En verdad yo nunca he venido a la tienda, estoy un poquito emocionado, quiero ver esto, esto es como un Disney World para nosotros resellers. Hemos llegado. Acabamos de llegar a la Restock HS, le enseñamos la tienda ahora con otras tomas, pero vamos directo al grano. Estamos con el dueño, con Hernán, un colega Rissell aquí en Puerto Rico. Esto es dos tenis random que conseguí, que tenía tiras. Offer o trades o si no las compras, cuánto ofrecerías si las comprara o qué piensas de ellas. La primera, tú sabes cuál es, tienes como que 200 pares aquí. Y la segunda. Y esta es la segunda, Retro 4 Bread. ¿Usarla? Sí, lo que pasa es que tiene tantos años que ha pasado por sus cositas. Sí, así que me está un crack y me da un miedo. Yo no sé ni qué es ahí eso. Te pregunto, esto no tiene que salir en el video, pero yo ya estoy tapando bien. ¿Qué? TC y la caja está como rarita. ¿Qué es el TC? No sé, como que tiene un ponche raro. ¿Eso es fake? Son fake, son fake. Pasaste la prueba. Te pusiste nervioso y todo. Sí, porque tú sabes que yo no te quiero sentir en el video. Son fake, son fake. ¿Eso es qué? ¿Eso es fake o no? No sé, chequeala. No. Nacho, no duraste ni cinco minutos. ¿Qué cojones? Me cogiste rápido. Sí. Esa es fake. Sí, esa es fake también. ¿Qué le encontraste rápido para ustedes? Nacho, yo tengo una en verdad desde que vi la caja. ¿Tienes una real para compararla ahí? Tenía, claro. El pana no aguantó ni cinco minutos y ya sabía que era fake. Él dijo, chequea, no tiene que salir en el video. Pero chequeaste todo bien. Mira, yo sé las diferencias. Yo me hice el bobo, pero es para que la gente vea. Yo sé. Lo primero el color, mira eso. Sí, y como que de una... Y el label que él dice lo del TC es esto, que tiene una letra ahí como un ponche y en la real no tiene nada. Esta pues se ve media rara. Se ve como floja, parece que bomba. ¿Verdad? Sí, de una, de mirarla como... A él me cogieron de bobo. Sí. Pero yo me di cuenta con el insol. Mira esto. Está bien blandita. Pero yo lo había visto y yo dije, pues, tal vez que es bien vieja. Pues yo nunca había comprado una preta antes. Sí, también pensé eso al principio. Como que puede ser que sea vieja. Yo nunca había comprado una preta antes y yo dije, pues, puede ser que sea fake o no. Te traje algo. Ok, 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 ok. Este no es fake, este no es fake. Ok, ok. Te traje eso. Como que era muy antiguo. No, claro. Tú chequeala, tú haz tu diligencia, tú haz tu investigación. Es legit. ¿Sabes que yo no voy a traer fake aquí? Esa idea y medio. Bello, bello. Pues no sé si te había contado, pero estoy haciendo un trade challenge. Ok. Empecé con 180. ¿Y llevamos por aquí? Y llevamos por ahí el segundo trade nada más. Lo que pasa es que los 180 los pusimos… ¿Segundo trade? Sí, lo que pasa… Escucha. ¿Qué dijiste? Compramos una cangrejero, 180. Ah, ok. Ok. Y cambiamos por esta. Ok, ok. Y no sé qué valor tú le pones aquí en la tienda. Yo por lo menos mi valor es más o menos market. No sé cómo tú te dejas llevarlo. Obviamente entiendo que tienda es diferente. Pero tu offer, buscar qué se puede hacer con ella. Vamos a ver. Si se puede, por un solo tenis mejor. Pero si tiene que ser dos tenis por una, pues se puede bregar también. Es solamente… Estoy buscando para que se me haga también fácil volver a hacer el trade con otra tienda, otra persona. Ok. Market es como $6.50. Ya. Obviamente estoy buscando un trade-off un poquito. 10 pesos mínimo, un poquito más alto. Algo más alto de lo que ya vale para poder seguir el trade. Y a fin de año vamos a regalar el tenis. Giveaway. Ok. No sé, hay un montón de cosas por ahí. Ok, corío. Vamos a mirar lo que hay en las tablillas de shelves en la tienda y ver qué se puede conseguir. Cuatro. Tengo estas que valen bastante. Military, UNC. Ok, ok. Esto te voy a hacer algo. Tú dices estas dos por la otra vez. Me voy un poco por encima ahí. En valor. Pero… Eso quizás se te haga más difícil a ti para tres y dos. No está mal. Me gusta. Vamos a ponerlo como una opción. ¿Allá tienes más cosas? Sí, tienes allá barbones. Tienes cositas allí. Vamos para allá a ver. ¿Esta vez hay más pequeño que tienes de esta? Esa y medio mujer. Eso cinco. Cinco, oye. ¿Te gusta esa? No me gusta, pero… No me gusta. Esta no la había visto en persona todavía. La Yeezy Slay Azul. A mí me llegan palas de esta. A mí no me gusta, pero al cliente que le guste, yo se la vendo. Diablo, tú tienes esta cosa aquí. Sí. La Warren Lotus. Sí. El que no sabe esto fue… Un revolú para el sneaker game. Esto cogió diamandas de Nike este tenis. Sí. Pero hay pa' la gente que sabe. Bueno. Opción uno. Entonces viene siendo una y una de estas. Pero me voy un poco por encima. ¿Cuánto un poco? No. Ajá. A tus cálculos. Déjame buscar yo también. ¿Me dijiste? Tengo en la Lightning 3.14. Ok. Para el Value del Trade. Y la Red Thunder… Me dijiste 7.18 en valor. 718 en esas dos. Exacto. Eh… 404 queda 7.18. ¿Y estás cómodo haciendo eso aunque te vaya un poquito over? Yo creo… Que si tú me das 30 pesos… Por encima. Cuadro bien. Te doy la Travis y 30. Por esos dos. Ok. ¿Y si… Se coge una Olive? Corillo. Estamos mirando hacer trade… Lo que a mí me encantaría hacer. La Phantom por la Olive. El brother está chequeando a ver si se puede. Si no pues sería… Por una. Dos retro cuatro. La cámara se apagó de nuevo. Porque la cámara se calienta. Canon. Si quieres auspiciarme. Y quieres darme una cámara que no se caliente. Te lo agradezco. Estábamos diciendo que… En el valor en estas dos tenis… Te las voy a coger. Él está diciendo que estas dos tenis por la Travis. Él está en 718 en cuestión de market. Este… Por… Por la Travis. Nosotros estábamos dándole un Value a mi Travis de… 650 a 700. Que está como quiera por encima. Que eso es lo que estábamos buscando. Si tú estás dispuesto a hacer esto por aquella… Vamos. Cerramos deal. Cogimos Red Thunder y Lightning. Size 12 ambas. Por la Travis Scott Phantom. Vamos a hacer el trade. Vamos para allá. Cuidado. No me va a caer. ¿Hasta dónde? Te pregunto. ¿Hasta dónde quieres llegar? Con este negocio y por ir para arriba. Quiero ver hasta dónde llegamos. A fin de año. Yo vi un video de un chavito en Tesla. Lo vi, pero eso le tomó como tres años al chamaco. Yo no tengo el tiempo para hacer eso, pero… Definitivamente hasta fin de año a ver con qué termino. No tengo expectativas. So, como que para el próximo video tal vez estaré en 800 o… Yo sé que para fin de año si me las llevo para un evento allá afuera o algo así, en un mismo video en un evento allá lo hago. So, hay que ver. Pero acabamos de hacer el trade. Gracias, Hernán. Vamos a empagarla para hacer eso. Acabamos de llegar de la tienda. Tengo aquí los pares que hicimos trade. Entiendo yo que hicimos un buen trade porque nuestro valor según Goat en la Travis estaba en esto. Y ahora, sumando cada una de estas, estamos bastante arriba. Para recopilar el trade tenemos dos pares de tenis. Retro 4 Lightning, size 12. Nueva de paquete. Y también tenemos aquí una Retro 4. Red Thunder, size 12 también. Aquí tenemos bastante en valor. Simplemente ahora hay que conseguir un trade. Estas dos por un solo tenis o estas dos por otros dos tenis que sumen más valor. Entiendo yo que no va a ser tan difícil. Dejando el trade a un lado. Re-stock de las medias. We Got Kicks. Están disponibles en la página web. WeGotKicksPR.com Son cantidades bien limitadas. Así que si quieres alguna, aprovecha ahora y compra la tuya. Enviamos mundial. Y si no nos sigues en Instagram, pues también date la vuelta por Instagram. Y nada, curiosos. Recuerden que de la mejor forma que me pueden apoyar a mi es dándome subscribe. Y prendiendo la campanita. Dale like a este video. Comenta, comparte con tus amigos. Y pendiente de la semana que viene que venimos con un video bueno. Así que nos vemos en la próxima.